¡Sorpréndete siempre con Claro Hogar! Cámbiate a Claro TV Avanzado, porque tienes más canales, señal 100% digital y muchos beneficios como Opción a adquirir el paquete de canales HD o alta definición para que puedas disfrutar de mayor calidad de imagen y un sonido espectacular También puedes optar al paquete de canales Premium, HBO Max y Fox Max Para que disfrutes de hasta 21 canales de películas adicionales, series exclusivas, producciones originales y los últimos estrenos del cine Y el paquete Venus, con programación para adultos Si aún no tienes Claro TV Avanzado, contrátalo al 2420 1515 ¡Claro que sí!